Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo, feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Jesús le respondió, un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar mandó a su sirviente que dijera a los invitados, vengan, todo está preparado. Pero todos sin excepción empezaron a excusarse. El primero le dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Señor, te ruego me disculpes. Y el tercero respondió, acabo de casarme y por esta razón no puedo ir. A su regreso el sirviente contó todo esto al dueño de casa y este irritado le dijo, recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor le respondió, ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, cuando hacemos una fiesta, nosotros con gran alegría ciertamente, nos causa mucha tristeza. Si es que le invitamos a alguien y se excusa, entonces enseguida decimos, eso es lo primero que nosotros pensamos. A comida por algo, a las invitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo antropológico, lo humano que sucede con nosotros. Y creo que todos, de una o de otra manera, habremos pasado también por estas situaciones. Pero él añade, ya hay se añadejina, con este evangelio del día de hoy. Porque dice que le envía a uno, el primero se excusa directamente, cuando ya le dice que todo está preparado, entonces se excusó diciendo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Es decir, ante la amistad y ante el encuentro con el Señor, estamos preocupados con nuestros negocios, estamos preocupados con aquello que es para usufructuar, pero individualmente, para hacer negocios. Entonces, se pe andas el yasei a yeyuhu anwa, es decir, para entrar en relación con este que le está invitando. No tengo tiempo para perder contigo. Te ruego, me disculpes. El segundo, entonces, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. La misma cosa, entonces, considero las cosas externas, considero aquello que es superficiado, a pesar de que son necesarios también, no estamos diciendo que había comprado cinco yuntas de bueyes, es importante, pero, entonces, quiere decir que también no es capaz de renunciar. Espero que me disculpen, etcétera, etcétera. Y luego, el tercero también, acabo de casarme y por esta razón no puedo ir. Tiene una razón, pero muy justificada, omendar amonio. Diga, tú mismo llevas ya las embriacobes, pepe, que esto, que ellos atan de fiesta, ¿sabes? Ay, ya movilas en embriacobes, enseguida, lo que sea. Pero, sin embargo, el Señor, con estos ejemplos, nos está queriendo decir cuán importante es la fiesta que Él organiza para nosotros. Cuán importante es esta invitación que el Señor nos está haciendo. Por eso, es para meditar, para reflexionar. Pero, tu negocio, sí, ciertamente es importante. Probar esto que compraste también, estas yuntas de bueyes, es importante. Entonces, lo que es la relación simplemente entre nosotros, como pareja, como familia, Pero sin embargo, la invitación del Señor es la que está por encima de toda nuestra vida, porque esto que estaban haciendo cada uno de los invitados era importante, pero para que funcione bien todo lo que nosotros hacemos como una decisión nuestra, tiene que estar la respuesta al Señor que nos llama. Y entonces prácticamente si nosotros nos olvidamos de Dios, preferimos simplemente centrarnos en lo nuestro, después lo perdemos todo. Y aquí entonces ante esta situación justamente el Señor dice, ¿quiénes son entonces los que llenan o los que se preocupan o los que buscan verdaderamente al Señor? Y son aquellos, se dan cuenta aquí, son aquellos pobres, son aquellos necesitados. Vayan, vayan a los cruces de los caminos, inviten a todo, porque el reino de los cielos está aquí en medio de ustedes. El festín está preparado. Y dice, vienen y entran y llenan la sala, porque les aseguro, y aquí está entonces la sentencia final, queridos amigos. Pero sin embargo nosotros los rechazamos. Es decir, no vivimos, no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo. Y entonces por eso dice, les aseguro, que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Quiere decir, que en Dayaya Poyagüera lleva a Peñandillá a Arape, ciertamente que nuestro triunfo, nuestro encuentro con el Señor queda aplazado. Y entonces el reino de Dios se les dará a aquellos que verdaderamente responden a la invitación del Señor. Que así sea. Que así sea.